Aquí en Valle de Ibe yo vengo de una familia de pescadores. Eso fue lo que mi abuelo hizo, mi papá aún lo sigue haciendo. O sea, no que me alejaran del todo. Todo lo que tengo se lo debo gracias al océano. Por eso lo protejo y lo protegería siempre. Me siento responsable porque, como decimos, si no tenemos arrecife, no vamos a tener playas, no vamos a tener peces, no vamos a tener nada. Gracias por ver el video.